...de la décimo segunda feria del Stock ya en Talavera... ...una feria en la que Talavera fue pionera dentro de Castilla-La Mancha... ...y nos tomaron como referente otras ciudades de Castilla-La Mancha... ...y en esta pues me gustaría destacar estos 67 expositores... ...de los cuales se ha incrementado el número de expositores talaveranos. El mayor indicativo que hay es que salen con bolsas y que repiten... ...porque muchos son repetidores, con lo cual si alguien repite... ...es porque al final el negocio se ha dado bien. Yo creo que va a salir muy bien, el comercio de Talavera... ...está muy bien representado y lo que animo es a todos los talaveranos... ...y a toda la gente de la comarca es que venga a comprar... ...que va a encontrar muy buenos precios. El año pasado sí que compramos bastante, las sartenes, un robot de cocina... ...cinturones, unos chalequitos para los niños... ...pero bueno, depende de lo que vayamos viendo. Siempre que hay feria siempre vengo a echar un vistacito... ...alguna vez sí que compro algo... ...sí, sobre todo ropa y zapatos y cosas de... ...que normalmente son más caras y aquí se encuentran a mejor precio. ...esto me encanta, esto es súper bonito. Si cogemos por ejemplo una patatita, es exactamente igual... ...apoyamos la cuchilla, deslizamos siempre suavecito y pelamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!